La verdad que estamos emocionados, no solamente de cumplir tantos años de casados, sino que cumplirlos en el Señor, la mayoría de ellos cumplirlos en el Señor. Ver a nuestros hijos en el Señor, a nuestros nietos, caminando de la mano de sus padres, que son también del Señor, enseñándoles el camino, que es el mejor camino. La iglesia es el oasis del mundo, bien lo dijo el Señor, somos la sal y somos la luz de este mundo, de esta tierra. Y realmente es algo maravilloso que seamos parte de eso, es la seguridad que el Señor nos da en medio de un mundo totalmente convulsionado. Así que damos gracias al Señor. Amén. Siéntase parte de esta celebración, porque siempre que hay algo así, Dios envía regalos del cielo. Aquellos que somos fieles al Señor y cuando llegamos a estas cosas, estos logros, estos tiempos, Dios siempre, siempre envía regalos. Amén.